Hola, ¿qué tal? Les habla JohnDevithJCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Han pasado casi dos meses desde mi última visita y realmente es agradable notar cambios y avances. Les tengo noticias positivas de este grupo y detalles de los demás con fecha de reporte IDU a febrero 13 de 2023. Este video repite la narración en algunos aparte del grupo 5 y el proyecto de la avenida 68. Sin embargo, es con el ánimo de informar a aquellos que llegan al canal por primera vez. Además, he complementado la mayoría de secciones con detalles nuevos o más precisos. Por lo anterior, sería importante que veas el video completo. Quiero compartirles avances correspondientes al grupo 5 de la troncal Transmilenio Avenida 68. Este tramo va desde la avenida La Esperanza hasta la calle 46 y comprende construir la intersección elevada para BRT que comunique la avenida 68 con la calle 26 o avenida El Dorado. Rehabilitación puentes avenida 68 con calle 26 que comprende reemplazo de tableros y vigas conservando las columnas originales. Primero el puente del costado oriental, seguido del puente del costado occidental, un poco más corto que el puente anterior. 3. Deprimido ciclorruta calle 26 que pasará por debajo de la bifurcación del BRT que viene de la avenida 68, justo debajo de la bifurcación hacia la estación El Greco. 1.04 kilómetros de troncal y 1.28 kilómetros de ciclorruta. 37.963 metros cuadrados de zonas verdes y 7.120 metros cuadrados de espacio público con amplios senderos peatonales. El costo de la inversión incluida en la interventoría es de más de 230 mil millones de pesos. El consorcio encargado es constructora con concreto S.A. Sobre la troncal alimentadora del metro de Bogotá, avenida 68. La avenida 68, alimentadora de la primera línea del metro de Bogotá, contará con 17 kilómetros de extensión, conectando 10 localidades. Esta troncal reducirá hasta en un 50% los tiempos de desplazamiento, interconectando 5 vías arteriales, NQS, Américas, calle 26, avenida Suba y carrera séptima. Para más información, recomiendo que vean el video Avenida 68 Transmilenio Desmitificado, que explica en detalle los grupos y sus tramos, y el alcance de esta mega obra. Encontrarán el enlace en la descripción del video. Recomiendo además que te suscribas al canal, pues como este, seguimos el avance de obras de valorización, Regiotrán de Occidente, la primera y segunda línea del metro de Bogotá, las avenidas Guayacanes, Cali y el Rincón por Boyacá, entre muchas otras. Avance de obra. Mientras vemos la tira de imágenes que nos comparte la interventoría para esta semana tenemos. Para el grupo 5 con fecha de actualización IDU, febrero 13 de 2023, programado 41.72%, ejecutado 40.36%, SPI 0.94%, porcentaje de atraso 2.27%, empleos contratados en esta semana 490, seis empleados más con respecto a la semana anterior. Más adelante les entregaré detalles sobre los demás empleados contratados por cada grupo. De los nueve grupos, el 5 es el más adelantado en cuanto a porcentaje de avance se refiere. La razón de ello se las daré al final del video. Continúan trabajos para la construcción del puente exclusivo para BRT. La nueva estructura, que tendrá una extensión de 570 metros de largo y 11 metros de ancho, será de uso exclusivo para el sistema de transporte público masivo y se construirá en tres etapas. La primera es la cimentación, subestructura y estructura de los ejes. La segunda es la construcción de un colector sobre la calle 26. La tercera es el retiro de la red pluvial de 1.60 metros de diámetro existente en la avenida 68, con el fin de construir los apoyos que soportarán el puente. Esperan finalización y entrega para el primer semestre de 2024. Según estimaciones de Transmilenio, esta hora facilitará la movilidad de 7.500 usuarios en promedio, durante la hora de máxima demanda o hora pico por cada sentido. Rehabilitación de puentes. Actualmente están reconstruyendo el puente del costado oriental. Se espera que el puente esté finalizado durante el primer semestre del año 2023. Y los demás grupos, aprovecho para hablarles de todos los grupos con corte al 13 de febrero de 2023. El SPI o índice de desempeño muestra que el mejor grupo es el 8, mientras que el más malo es el 1. De nuevo, tres grupos no han reportado información a tiempo. Estos son 3, 6 y 7. Estos grupos siguen mostrando avances con fecha febrero 6, mientras que deberían tener ya listo febrero 13. En cuanto a empleados en obra, tenemos 3.905 para todo el proyecto de la avenida 68. El grupo con más personas trabajando es el grupo 1, con 586 empleados, mientras que el grupo 9 es el que menos empleados tiene, apenas 253. El grupo 5 debe entregar su obra primero que todos, con plazo de entrega a mayo de 2024, mientras que el último grupo por entregar será el grupo 8, con fecha enero de 2026. Este vuelo en drone muestra el detalle de adecuaciones del acueducto sobre la calle 26. En las obras sobre la avenida Boyacá, el acueducto nos presentó detalles de esa tecnología de tuneladora empleada para adecuar sus redes. Esta es la famosa tuneladora. Este es el acceso que vamos a ver. En el mundo se acostumbra, se trabajan en túneles, bautizar con nombres de mujer los equipos. Esta tuneladora institucionalmente se llama Guadalupe. Entonces, ingresamos por aquí y empieza a meter la tubería. Como lo decía la señora alcaldesa, a los 400 metros la volvemos a ver para extraerla. Entonces, en este momento... ¿Para qué? ¿Para meter estos tubos? Para meter estos tubos que los va jalando. Esta tecnología, ya la vamos a ver en detalle, tiene una presión como de 2 milímetros en horizontal y vertical y tiene una serie de equipos aquí conexos que son el lodo con el que se equilibran las presiones al interior de la tubería y además se lubrica el paso de la microtunelería. La mejor tecnología disponible en el mundo en este momento. Y esta es la planta de lo que tenemos aquí. Entonces, este es el pozo de acceso y estos son unos containers en donde se prepara el lodo que se inyecta a través de la microtunelería. El lodo es lo que hace es como agua densa para que las paredes de la microtunel no se cierren y para que además lubrique el ingreso del microtunel. Y aquí tenemos una instalación que es un tema de un ciclón que es como un vórtice grande que se genera con unos motores para una vez el lodo utilizado, lo limpiemos, descarguemos la rezaga. Este es un microcargador, un cargador que carga las bolquetas y el lodo recuperado se vuelve a inyectar. La guía se hace bajo GPS con un rayo láser, eso tiene una precisión de más o menos 2 o 3 milímetros hasta 200 metros y después un giroscopio que es una tecnología espacial aplicada a este tema, con tecnología alemana. Y allá donde... Pero tú nos fabricamos en Bogotá pero con tecnología alemana, la máquina es alemana. Alemana, sí. Allí en donde está a la izquierda el container gris es donde va a quedar la rezaga, el cribado de la utilización del lodo. Se reutiliza parte, la otra se retira. Lo que va a llegar es que otra cosa se saca. La otra se retira. Allá vamos ahorita a dar la vuelta para ver ya la túnelada, bautizarla oficialmente, digamos... ¿Qué nombre le puso Guadalupe? Es institucional porque la otra se llama Monserrate y otra es Guadalupe. La manija, repetimos, de la tubería Tibitoc-Casablanca. Y ahí estamos viendo que ya Guadalupe empieza a calentar motores justo en este momento. Mira, esas líneas que marcamos ahí, que están junto a la entrada principal, como la toneladora avanza despacio. Esas líneas que están marcadas ahí, nos podemos dar cuenta de cómo está avanzando la toneladora. El avance es prácticamente milimétrico, ¿no ingeniero? Sí, sí, sí. Avanza a 75 milímetros por minuto. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias!